Buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy Fair Kids Miami aquí saludándolos nuevamente porque recuerden que esta mañana hicimos un contacto en la mañana con el programa de la Chef Marilyn que fue transmitido de aquí dentro de nuestras instalaciones y estamos hoy invitándolos nuevamente porque estamos ya, vamos a darles el cómo va este evento que estamos participando hoy de Give Miami Day recuerde que TFKM Foundation está necesitando todo su apoyo quedan 6 horas 57 minutos y 36 segundos para que usted coloque su donación a partir de 25 dólares y puede ayudar a muchos niños en esta Navidad y a familias con alimentos de muy muy bajos recursos usted puede ingresar a nuestro profile de Instagram o también en nuestro Facebook y ahí van a encontrar el enlace que lo llevará directamente aquí a TFKM Foundation Give Miami Day usted puede ingresar su donativo en tres sencillos pasos, el monto, el nombre y la tarjeta de crédito o débito que quiera ingresar para hacer el donativo, inmediatamente recibirá el recibo en su correo electrónico o el correo de preferencia para poder tener la garantía de la donación así que estamos invitándolos quedan pocas horas pero sabemos que este movimiento cambiará muchísimas vidas recuerde que no solamente nosotros estamos participando hay más de 650 organizaciones sin fines de lucro 501-501-C3 y 4 acreditadas aquí en el sur de la Florida y a lo largo de los Estados Unidos que están participando en este evento Give Miami Day que se hace una vez al año el año pasado se recogieron 7 millones de dólares para todas estas organizaciones y este año vemos que ya pasó este monto y en esas 6 horas hay unas buenas expectativas de que se pasen hasta los 10 millones así que esperamos que todos ustedes sean apoyo y sobre todo el soporte para que esto se llegue al éxito total que se está esperando recuerden Give Miami Day la organización para apoyar es TFKM Foundation TFKM Foundation y si usted quiere llamarnos para que nosotros ingresemos su donativo por usted también nos puede llamar 786-271-0374 hoy vamos a ser muy breves simplemente porque estamos aquí tomando llamadas y tomando información de las personas que siguen ayudándonos un granito de arena 25 dólares 50 100 lo que usted pueda quiera y esté disponible recuerde que no done lo que le sobra sino lo que usted puede dar con mucho sacrificio que es lo que más valor se le da eso se le va a retribuir en bienestar salud y trabajo que es lo que se necesita para tener una buena vida lo demás viene por sí solo no pida dinero no pida lotería no pida el dinero fácil que le llegue a las manos solamente pida trabajo y el medio para poder hacerlo y tenerlo y llegar a su meta y cumplir todos sus objetivos así que nuevamente Give Miami Day TFKM Foundation es la fundación que está solicitando su ayuda y necesita su soporte recuerden que ya también nos quedan contadas las horas 48 horas para nuestra gala anual de la gran gala awards de TFKM que será el sábado 18 mañana tendremos todos y más detalles y recuerden horas quedan para que este evento sea un éxito y llegue a su fin 24 horas que empezaron a las 12 de la madrugada y terminan a las 11 y 59 de esta noche jueves 16 de noviembre recuerden nunca es poco lo que usted puede dar si esa ayuda logra una sonrisa que tengan todos una excelente tarde y nos vemos mañana aquí en Conéctate con TFKM